Y saludos gente. Otra parte más, otro mapa. Vamos a ver cómo se nos da el haber acabado tan jodidos de monitoreo. Déjame... Es que esto es lo que estaba gritando. Que vengan estos por atrás. Mejadme. Pero no se ha podido. Bueno... Estamos teniendo algo de munición de nuestra querida escopeta. Vamos a ir por aquí. Muere. Esas gogos... Bien. Mejora. A ver... Voy un torito. Ay, qué poca chicha. Vale. Ahí venimos. Venimos. Primo. Ven aquí. Ah, sí. Eh... 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 Que me dejéis. Oh, ya. Qué pesado eres. Ah... Eh... Ah... 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 Me siguen... Tocando... La... Moral. Bueno. Tenemos ya el azul. He oído un ruido por aquí. No sé dónde. Eh... Uno, dos, tres, cuatro... Otro. Se te va el dedo. A la Bartola. Eh... Eh... Te va el dedo. Te va el dedo. Le lo es. Vale, vamos a tardar todo, mientras recuperamos. Muy bien. A ver, la chuleta. Vale, tengo una chuleta, pero creo que ya sé lo que es. Vale. Vale. Y bueno, bonito. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Bastante munición como dios. Ahora hay armadura que necesitaba. No, no me gusta esto. Seguimos con la escopeta de nuevo, que luego siempre te dan de sobra en los mapas. Bien, ya seguimos. Esto, no sé, me suena a que no sé si había algo en alguno. Lo comprobaremos en caso de vecino. A ver. Me falta toda esa parte. Me falta tirarme por ahí, ¿no? Me falta tirarme por ahí, ¿no? Otra. Que joder. Se me ha olvidado. Eso. Tengo una nota de vida. Bien. me falta coger la de armadura pero ahora no caigo por donde hay que ir así que vamos a comprobar vale esto, esta es la chuleta lo pongo en el altar y Dios es se abre el ordenador solucionado ahora si queda no quiero que me toquéis ahora que estoy bien de vida y pronto de armadura muy bien nada más falta al final y y por ahí para coger la armadura creo muy bien pues bueno estamos servidos no me gusta esa pared blanca no me jode base por eso vamos a probar gente si no es ahorraremos tipo guardando todo bien vamos 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 bien perfecto otro mapa completo nos vemos nos vemos en el siguiente gente nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente nos vemos en el siguiente